Hoy, en edición 21 Noticiero Regional, focaliza este gobierno programas sociales para beneficio de los más necesitados. Preparan diputados propuesta de ley para combatir el bullying, realiza mandatario estatal, gira por el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, inaugura rehabilitación de una cancha deportiva, así como reembolsamiento integral de una carretera. Humberta Morales Carrasco, titular del Instituto Municipal de la Mujer, habla acerca de la importancia de impartir pláticas con los jóvenes acerca de la violencia en el noviazgo. Festeja DIV Municipal de Tlaxcala, Día Mundial contra el Tabaquismo, Clausura y Catlax, cursos de estilismo en la comunidad de San José de Pellahualco. Presentan autoridades municipales manual de nutrición para desayunadores escolares. Todo esto y más en unos momentos en edición 21 Noticiero Regional.